Adelante Sí, vale, bien ¿Se puede? Sí, sí, pase usted Es usted nuevo Sí, soy yo nuevo, sí, sí Soy nuevo Escucha ¿Cómo se llama usted? ¿Eh? ¿Cómo se llama usted? Blasa Blasa ¿Tiene usted algún dolor? ¿Algún...? Espera usted a ver cómo le explico lo que me pasa Es complicado hasta que se entiende Bien, bien Se conoce que el otro día levantarme de la cama Se me localiza un dolor en la zona anteroposterocranial Eh... Es decir, aquí Dolor Aquí ¿Y qué le sucede con ese dolor? Que no la deja dormir, quizás le da fatiga No, no es tanto eso El dolor es cansino No se manifiesta y no es tanto la intensidad como lo que dura Y luego es transitable ¿Cómo transita? El dolor porque empieza por aquí y se desplaza por toda la parte de la zona Debajo del brazo pegado a la zona subtroncal O sea, quiere decir que tiene dolor también aquí debajo del brazo No es debajo del brazo, exactamente No Debajo del brazo no ¿Dónde? Que el dolor transita El dolor se conoce, que claro Será un dolor que yo no sé de dónde dimana O sea, que se le va de la cabeza a debajo Aquí en el costado las achilas Ya está, transita, transita Y cuando está aquí se mueve Y se traslada a la parte del... del conduto Aquí detrás ¿Cómo? A la parte del conduto ¿Cómo? ¡Del conduto! ¡Del conduto! O sea, quiere decir que tiene usted un dolor móvil que se le va de la cabeza Se le conoce que le dimana por debajo del brazo Acabando en el conduto, dice usted No, el conduto no, ahora está en el talón, aquí, en el talón Lo tiene usted ahí ahora Ahora mismo se ha desplazado, se ha movido, está en el talón Lo tiene usted ahí, el dolor En el talón En el talón No, ahora mismo está aquí, arriba, en el brazo No, en la rodilla, en el brazo En la rodilla Detrás, en el conduto En el codo En la rodilla, en el brazo En el cuello Arriba, atrás, postreo craneado Ahí, 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 ahí lo tengo Ahí lo tengo localizado Ahí lo tiene usted, ahora mismo el dolor Pero qué va a estar, si ahora mismo no lo tengo, se ha ido Ahora mismo el dolor no está Se ha ido ¿Se ha ido dónde? A ver, a ver, a ver dónde está el dolor A ver dónde está el dolor Tiene que estar, en algún lado tiene que estar Pero cómo se va a ir un dolor Shh, calla Que el dolor, el dolor Hay que pillarlo por sorpresa en su hábitat Si tú no le molestas, el dolor no te molesta Ahora tú molestas, ahí verás ¿Qué me está...? A ver, agáchese Mira ahí debajo de la mesa, a ver si está Debajo de la mesa, busca Busca, busca, busca Que están los enchufes del ordenador Silencio, silencio A ver ¿Pero qué...? ¿Qué hace? Como si estuviera usted en una cacería ¡Ay, ay, ay, debajo de la mesa! ¡Mama, mueve el cable! ¡Ay! ¡Ay, debajo de la mesa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la pala! ¡Ay, ay, ay! ¡En el brazo! ¡Ay, en el brazo, malo no joder! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿A que no es lo mismo llamar que salir a... ¡Ay! ¿Y este dolor? ¿Qué dolor es este? ¡Se lo voy a decir yo a usted que es el médico! ¡Ay, ay, ay!